ayer hubo una publicación que yo creo que es un tema serio que me me lo vi y de verdad no me parece que con este tipo de cosas se juega y se busca viola ex ahorita la torita ingrid jorge hizo una publicación en su cuenta de instagram con un mensaje bastante bastante delicado hacia casi mira y yo creo que tú puedes darle a una persona con todo pero hay un límite ni cruzar la línea de la familia y de los hijos y menos la acusación que ella hizo y no lo digo porque sea casi mira sino quien sea esto es una acusación seria que quien la hace tiene que demostrarla o si no se abstiene a las consecuencias pone una foto de casi mira y ponen sabían que esta mujer le daba a su hija su no lo leas no es muy fuerte hace serias acusaciones porque ni siquiera lo pone en perspectiva porque en perspectiva tú te podrías curar un poquito en salud sino que ella está afirmando eso es muy delicado al afirmar obviamente eso tiene unas implicaciones si tú no tienes ningún tipo de evidencia y si la señora casimira quiere tomar acciones legales ella puede y está en todo su derecho de de diríamos de hacerlo ya lo dijo tranquila mañana te llega tu notificación para que pruebes tus declaraciones yo no creo en eso en ese hecho no con eso no se tiene que hacerlo lo tiene que hacerlo porque también se involucra menores de edad cuando ella habla de eso desde el punto de vista bueno es que yo bueno es que yo tengo otro pensamiento y otro manejo quizás lo que pasa es que yo prefiero mejor dar el palo acechao no lo que pasa es que adelantarme escúchame en este tipo de cosas cuando tú estás a nivel de redes y ella se lo dijo es para que tampoco siga publicando pero necesito saber por qué tú porque él no quiere no le avisa que te voy a notificar simplemente mañana te llega y punto yo entiendo lo que es sorprender que se puede estar manejando cierto sonido no pero a mí lo que me sorprende es que la mamá de ingrid jorge la señora la tora subió un vídeo y dijo lo siguiente vamos a escuchar en el vídeo no en el cacho lo que dijo lo que puso en el cacho sin la tora espérate aquí es claudia pérez mi amiga mi ex lo que sí ella hace una foto junto con casimira tú sabes que ella tiene un nuevo canal de televisión canal 69 nadie puede con esta mutual la tora web la tora web la tora tv 69 casimira oficial alterna y el imperio de casimira esto no es cuestión de ñeñe es cuestión de papeleta decía mi madre decía mi madre el que insigue a su caballo sabe para dónde va todo el mundo sabe que la tora y su hija no han tenido siempre la mejor de la relación no pero al parecer pasó algo y casimira dijo en muchos de los posts como que habían sacado del canal hizo una acusación también pero ahí todo el mundo sabe que en el caso de la tora y la hija puede que esté pasando algo porque independientemente si ella está bien con su hija no va a publicar ese es esa mira yo solamente estoy dando informaciones aquí que he visto tú sabes yo no estoy entrando en conclusiones para que eso quede claro ahora bien yo como sigo a la tora hace un par de días la tora y se regó en sus plataformas digitales porque le quitaron la visa americana y ella está haciendo acusaciones que dice ingrid jorge dentro de su post acusa amigos de exacta cercano a la tora de haber trabajado diríamos para que le quitaran la visa y acusa a casimira yo no creo que casimira tenga ningún tipo de poder para quitarle la visa a nadie yo le tengo una admiración como admiración de temerosa a la tora a ingrid y a casimira porque ellas son fuertes ellas son muy despiadadas en el ataque entonces consiguen mucha gente que cuando ellas fallan en algo también son despiadado con contra pero en el caso de la tora es así como tú dices pero la tora independientemente de eso también una mujer que ha pasado mucho trabajo y esa misma forma que ella tiene es de los procesos que la vida le ha dado sea por la hija sea por los golpes que la vida le ha dado porque el que conoce a la tora con cámaras apagadas sabe que es un tremendo ser humano ella es como el pachá y se apagan las cámaras y es una persona total claro con su forma porque es el a tora pero su esencia es otra persona mira hay algunas pero yo entiendo y disculpame que te interrumpa richard yo creo que la gente va a tener que medir los personajes que tiene al aire porque a que ya sí pero a nivel personal tal cosa ya eso no está cuadrando y pasa con mucha gente entonces cuando yo estoy viendo a una tora tan agresiva tan ácida me va a costar entender que fuera de es una buena persona entonces yo creo que hay que empezar a tener cuidado como soy delante de la cámara y como soy en mi vida personal porque ya la parándole personal o cuando viene a ver yo he visto un trato diferente hacia mí fuera de creo que es eso yo no soy amiga de ella pero ella me ha tratado siempre por eso las veces que no hemos visto ha tenido un trato hasta que quizás le toque hacer un comentario de uno de ustedes y ahí ustedes van a ver si sí y si hay consideración bueno perfecto mi amor pero lo que dice yarixa hay personas hay personas que eso le afecta en el caso de la tora que la vean hacia la tora no le importa no le importa a mí no me cuadra que la persona con la que ella trabaja es justamente a la que su hija le está tirando y la hija está acusando a la que trabaja con ella de que por ella le quitan la visa entonces están hablando de una faja hoy un pleito con una faja por una a nivel de redes sociales una faja si una fajilla dicen así mismo es por una fajilla eso es lo que están hablando que tú te rogaste una faja señores pero esas mujeres consiguen faja hasta por intercambio casimira acusa supuesta y alegadamente que ingrid le robó una faja a la hija de casimira en el mismo pero este revuelo es por una faja bueno supuestamente exacto jose resuelve ese problema porque lo que yo digo que siempre una faja pisa tan lo personal como está diciendo de narco y de que y de que de que violó que sí o cuánto está fuerte el caso y yo vi con con yarixa de que si pa tú como que cae bien a la gente y como que está en la palestra haciendo farándulas destruyendo la vida de otra persona tú tienes que revisarte porque yo no me yo no me veo a mí sentado con la tora hablando de temas personales y después ya lo puede sacar a la luz o a la palestra cuando pueda hacer que ella me pueda tirar a mí esa es mi percepción que tengo de ella pero yo respeto cada vida yo lo que entiendo es que que ya esto pasó de claro a oscuro o sea ya es demasiado porque no estamos hablando de farándula o sea lo que lo que se dice ahí que obviamente demasiado fuerte para leerlo al aire es más que farándula o sea no estamos hablando ahí de una faja ni ni de que tú canta malo ni de tú viste feo estamos hablando de acusación ni que en tu concierto te fue más exacto ni que tu concierto estaba vacío o sea estamos hablando de cosas demasiado fuertes tú sabes que ese caso me recuerda lo que pasó con mami jordan porque algo parecido porque involucra a tercero involucra a hijos y mami jordan no le fue bien no es eso está complicado pero que entonces aquí y eso mami jordan por lo menos cogió para el día de cárcel por eso que lo dice que no le fue bien pero es que o sea ahora mismo todo el mundo hace lo que le da la gana y es tan sencillo como que ok yo te mando tu notificación notificación a la casa tú y yo no vemos los tribunales discúlpame lo que yo dije ya no lo vuelvo a decir más y ya y todo se queda así y a veces no llegan ni siquiera a los tribunales simple hecho de mandarle una intimación que tienes tantas horas para retractarte ya eso es suficiente entonces no debe ser así me disculpo no debí decirlo ya pero es que las cosas yo creo de verdad yo creo y estoy de acuerdo con esto con manolo zuna que siempre ha dicho debe haber ya en la justicia un departamento de farándulas porque en verdad o sea ya yo creo que los castigos se deben medir dependiendo de lo que tú digas si yo lo que entiendo es que te voy a mandar una notificación para que no hable de mí no diga que yo soy fea que soy bonita eso disparate te notifique ya y tú no puedes hablar de mí se queda ahí pero cuando son cosas tan grandes eso debe tener algún tipo de consecuencia mayor porque cómo es posible que tú me digas ciertas cosas que son incluso ilegales que son demasiado fuertes que incluyen menores de edad muchos problemas legales que traen problemas legales serio entonces cómo es posible que eso simplemente se se quede así por una disculpa o sea con una disculpa y si te pones a mira porque acabo de entrar el perfil de ingrid jorge la mayoría de los comentarios los que están diciendo es compré palomitas tengo palomitas déjame darles o sea que tampoco tú puedes ver o rescatar uno o dos comentarios incluyendo el de nuestra amiga fogón que fogón sí comentó el hija mana así no entonces qué puso eso eso le puso a ingrid entonces creo que es de los pocos comentarios que tú puedes rescatar que está condenando el tipo de acción sin embargo la mayoría de la gente que está en instagram porque quiere sangre libre ese tipo de cosas lo que pasa no sabiendo las implicaciones que puede tener esto en ingrid jorge ahora bien ingrid no es una loca vieja ella es muy inteligente ingrid no es una loca vieja y sigue está haciendo esas acusaciones algo tiene ya que tener ella dijo que una juez acaba de facilitado esa información acaba de subir una historia y puso y yo me voy a inventar algo tan aberrante sigan viendo o sea que ella lo que vamos a poner que eso sea verdad vamos a poner el caso hipotético porque hacer ese tipo de cosas público bueno pero la está acusando de ladrona por la faja pero dios pero la está acusando de ladrona bueno hay gente pero dios mío de ladrón de faja sí sí pero ustedes también los los no es la faja es la acción y lo que lo están acusando pero yo no estoy pero espérate yo no estoy aplaudiendo el robo pero lo que te estoy diciendo pero estamos asumiendo que sea por la faja porque yo no puedo creer que tanto problema tan grande sea de que por una maldita faja en el diccionario que salgan por ahí a decir que que iban a una ladrona un ladronazo mira mi amor a mí hay que matarme pues no voy entonces ladrón el ladrón pero yo también puedo decirte si es posible entonces hay tú que te robaste tal cosa y quedamos ahí pero de ahí a decirte y tú que vende no 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 solamente yo escuchando el debate pero pero de verdad yo siento que si ingrid yo sé que ingrid tiene siempre toma como el toro por los cuernos como se dice por ahí pero creo que debió me dice tú sabes por qué porque también si hay algo que ha recibido ingrid es el apoyo de su mamá con sus niños con sus nietos incluso ya lo dice soy madre de tanto abuela de dos y yo siento que si hay una situación antes de exponerlo de esta manera en redes sociales ella debió sentarse con su madre porque es algo muy delicado y estamos hablando de la amiga y socia de su mamá y sobre todo porque ellas dos están haciendo trabajo pero estaba en el programa hace hace unos días unos dos días ingrid estaba en el programa con su mamá y estaban compartiendo no recuerdo pero mira casi mira publicó también a raíz de toda esa situación me imagino lo siguiente debería de darte vergüenza a ingrid dos hijos y quien te lo mantiene es claudia ingrid es el tormento y la vergüenza de su familia a mi querida amiga la tora tv lamento mucho esa cruz que usted carga usted seguirá contando conmigo pero su hija tendrá que asumir las consecuencias de sus publicaciones delante de un tribunal y mira y tendrá que para hablar eso porque mira eso son cosas difíciles de probar muy fuerte eso es difícil de probar porque mira un robo tú puedes decir un testigo y es difícil y es difícil también el robo a menos que haya una cámara pero eso que está diciendo ingreso es difícil de probar y lo que te digo es que no se compara y hablando de la no se compara ocho cero nueve tres tres ocho diez treinta y siete vamos a escuchar la gente que esté en eeuu que nos llame ahora en el tres cuatro siete cuatro cuatro dos nueve tres setenta y la pregunta lo voy a hacer genérica en torno a todo lo que pasa en la farándula esta farándula o estos chismes que antes se manejaban detrás del telón que ahora y estamos hablando de eso porque se hizo público y ellas ambas lo publicaron en sus redes sociales y las páginas se hacen eco no es que nosotros estamos trayendo un tema que nos inventamos nosotros no 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 estamos dando la información que mucha gente ha corrido yo entiendo que a mucha gente le ha interesado o sea que por eso estamos tratando el tema teléfono abierto buenos días hello buen día buenos días reina a mí mi amor cuéntanos adelante yo creo que hay una vuelta porque ella tiene que medirse una es un ser comunicador y ser frontal y otra cosa para carlos gracias mi amor buenos días la otra que tengo al final tú sabes quién es que va a tener que interceder en esa situación la mamá la madre hello es verdad gracias mi amor buenos días hola mi amor desde donde nos llamas desde carolina del norte gracias carolina como disibón dios tiene que venir esto se está saliendo de control de la verdad igual para ti mi amor ya lo sabes carolina del norte cristo se está tardando cristo viene y después ve esto y se devuelve y dice no pera por eso que no llega no puedo buenos días buen día chico adelante mira yo creo que como dijo la orientación pero esto se está saliendo de control porque la gente está que hasta inventa señor para para meterle el bloque como dice inventan cosas no le importa dañar reputación porque lo malo de esto es que después que dicen esas cosas y se rieguen las redes aunque se pida disculpas y se muestre que no ya está ahí ya se quedó ahí dicho y hay mucha gente que lo da por sentado o sea por lo cree y por más que tú vengas disculpa ya hay gente que te va a atacar richard tal vaina porque la gente se queda con eso aquí nadie escucha las disculpas tú te pones a buscar tú haces una encuesta y yo ahora mismo digo luigny luigny me robó no pídeme disculpas pero espérate entonces exacto y todo el mundo se queda con que diache luigny que le robó a ivón le robó dinero pero ahora yo digo aquí pido disculpas me inventé lo de luigny y tú pregunta tres gatos escucharon y él sube una foto y le va a decir que feo ladronazo exacto buen día o sea no hay forma sí buenos días adelante dama le escuchamos un poquitito el volumen del radio por favor sí muy de acuerdo con los otros oyentes el respeto los valores la familia ya aquí no vale nada da mucha pena porque la generación que viene en adelante está viendo todo esto sí y esto va a seguir ahora bien como digo una cosa digo la otra esto tiene que ser de ambas partes porque casimira tampoco es una santa y casimira se mete hasta el tuéstano de la gente porque por ejemplo lo que la siguen verdad yo la dejé de seguir hace mucho mucho tiempo ella se va muy a lo personal con la gente y ella tampoco tiene pruebas para estar haciendo serias acusaciones contra funcionarios contra gente pública insultando hablando mal pero rica lo mismo que ella va a hacer lo deben hacer ellos me someterla bueno pero lo que te estoy diciendo si no tuviera prueba tuviera presa pero quizá mucha gente no va a perder el tiempo luigny haciendo ese tipo de cosas lo que te estoy diciendo es que si le vamos a indirgar a ingrid de que se fue muy lejos también ella se ha ido en muchas ocasiones muy lejos buen día y yo sé que se me va a costar mi amor su trulla de 10 horas mi amor quítale un poquito el altavoz para que nosotros te podamos entender que se oye muy lejos ahí sí ahora sí cuéntanos me acabo de despertar cuando ya voy por el trabajo ah ok que lo que pasa ahora con una silla ah ok está bien mi amor hablamos de la tora y la torita y casimira una situación que hay vía redes sociales donde se han ofendido y se han ido a lo personal para que veas el vídeo completo automáticamente está en youtube y así puedas enterarte yo creo que el papel de nosotros también en este momento es como hacerlas reflexionar a ambas y reconocer que ambas están mal y que eso es un tema muy personal y que deben sacarlo de la palestra tanto ingrid a casimira y casimira a ingrid porque casimira trabaja con la tora y al final ingrid es la mamá ingrid es la mamá de los nietos de la tora que para ella son muy importantes y al final le va a tocar ser intermediario para que las cosas subsanen porque ella no va a alejar a esos hijos de su bebé porque cuando tú vas a un tribunal mientras tanto que puede pasar que ella apresa a la madre uno no sabe pero miren a la gente que nos ve y que consume lo que decimos también es bueno que vean los vídeos completos ayer yo me encontré con alguien en el ascensor en telemicro y me dio un trato diferente al que me da siempre y fue por las declaraciones que yo dije aquí quien yo ahorita no yo no lo voy a decir en el aire no no pero que fue lo que tú dijiste yo por respeto a lo de carony a lo que yo comenté yo yo dije que yo que ella merecía los ataques pero quizá yo no quise expresarme con la palabra merecer sino que los ataques provienen de algo que ha pasado antes de las acciones de las acciones pero yo en verdad no le deseo mal a carony aquí ¿no? no te dijiste que tú la querías mucho y yo he trabajado con ella varias veces y de verdad la quiero mucho siento que es una hermosa persona pero yo lo que quise decir quizá la palabra merecer no la utilice bien lo que yo quise decir es que todo esto ataque es por cosas del pasado que no nos debe sorprender pero no que ella lo merece quizá el adivina que esto que tú que vas a decir esa persona no lo va a hacer la plataforma que más pique da el jubilín incorporan no lo haremos es el día pues no lo hay que hacer yo lo que haces Gracias.